Me he puesto un poquito. Te ha gustado, ¿no? ¿Cuál es tu...? Perdón, ¿sabes qué? Has tenido una actitud ahí de Faker que no te pega absolutamente nada. ¿Verdad que no? Creo que tu actitud ha sido de tefollo y la gente ha pensado, ¿me pondré un router ahora o algo? No quería ser eso. Es que me estaba dando muchísimo calor. Pero me ha parecido muy impresionante, tío. O sea, de repente escucharte con un... O sea, la desaparición del acento... Sí. No sé, me ha dado algo. Nunca lo hago, nunca lo hago. ¿Tú eres una persona fogosa a nivel sexual? Perdón, perdón que te vaya por ese tema, pero... Sí, la verdad es que sí. O sea, me... Quiero decir... ¿Eres fogoso? Sí. O sea, me gusta... Me gusta mandar un poco. ¿Me gusta? Y es curioso... Me gusta mandar un poco. O sea, quiere decir que la iniciativa, me gusta la iniciativa, sí. Vale. Pero ¿y si de pronto se te da a ti una indicación? ¿La recibes bien o en ese ámbito sexual te...? Es que tengo... Claro, son las dos... Como las dos caras de mi personalidad. De ordinario soy, pues, macho beta absoluto. Vale. ¿Sabes? Te pongo un router. Vale, vale. De hecho, te podría poner un router. Sí, perfecto, claro. Yo también, ellos, yo sé instalarlos. ¿Tú sabes también? A mí me gustan mucho esas movidas. Claro, es que es la movida de... Te metes en la app y configuras y... El puerto RJ45. Eso es como se llama la conexión y luego tienes que conectarte al 192.168.1.0. ¿Pero estáis hablando de sexo ahora también? Sí. Es verdad que soy macho beta todo el rato y entonces, claro, si me mandas algo, pues lo hago enseguida. O sea, me dices, métete en una nevera, me meto. Vale. Pero follando que no te tosan, ¿eh? No, ahí, o sea, sería una ambivalencia. O sea, un poco de un rato y un poco del otro. Vale. O sea, tú das unas indicaciones, pero si de pronto se te dice este coño también habrá que comérselo, no pones una pega. No voy a poner una pega, eso nunca. Hombre, claro, estaría bueno. Eso no se pone nunca, nunca. Soy fan, además. ¿Eres fan? Muy fan. Es bonito, joder, ser fan, ¿eh? De ahí lo de autor con más éxito en lengua española, ¿no? Perdón, perdón, ya paro. No, 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 está bien, está bien. Quiero decir, por cierto, que no me olvide, tío, que esto sí que tengo que promocionarlo. Sí, vale. Mi hijo Javi, que me está viendo en casa, súper fan del programa, súper mega fan del programa. Saludale, mándale un saludo ahí a esa cámara. Vale, a esa cámara de ahí. Javi, frijoles en almíbar. Es lo que me pidió que dijera, frijoles en almíbar, y así sabía que me acordaba de él. ¿Frijoles en almíbar? Frijoles en almíbar. Pero, perdón. Pero no vale, no vale. No vale, porque si él te ha puesto un reto de ir a la entrevista a frijoles en almíbar, tiene que ser en contexto, no parar y decir, frijoles en almíbar. ¿Sabes lo que digo? Tu hijo esperará de ti que lo metas en contexto. Tienes hasta el final de la entrevista para que entre casualmente. Esto lo quitamos, el saludo lo borramos, lo quitamos. Te podemos dar un contexto o algo. Vale, pues... Y durante la entrevista intenta meter frijoles en almíbar en algún momento. ¿Podrías en algún momento decirme qué pretendes cenar hoy? ¿Cómo tiene los huevos, Juan? A ver, aquí hay un... O sea, quiero decir, esto que voy a contar es muy jodido, es muy oscuro. Pero, perdón, pero ponme en antecedentes de qué es en serio y qué no, porque yo otras veces te he visto hacer bromas con esto y yo ya no sé qué de las cosas tuyas de huérfano, no sé qué es verdad y qué no. Pero me faltó traerte el certificado de defunción de mi padre la vez anterior. Ya, pero como lo jugaste luego a la broma, por eso te lo preguntaba. Lo jugué a la broma porque estamos en la resistencia, si te parece, lo hacemos en plan... No, claro. Te voy a... Este dato último es real, entonces. Todo lo que te voy a contar hoy es real y tengo testigos, ¿vale? Que los he traído. Pero necesito esto, no es por promoción, sino porque necesito un timeline. Hostia. ¿Vale? Todos los libros, niño. Esto es la explicación. Siento que se haya muerto tu padre, Juan. ¿Te parece que estoy yo también con la broma aquí? Sí, pero escucha, que lo siento, que lo siento. Pero con esto necesito ayuda y que me ayudes a entenderlo porque ni yo ni mi entorno lo entendemos. Perdón, es que me acaba de decir Miguel, me dice, así son de tochos los libros que escribe. A ver si tú estás leyendo Agatha Christie y te piensas que es... que cuando me curas... Bueno, luego te damos un par de ellos, Juan. Luego... Y te los mando a casa todos, Miguel. Tú no te vas sin ellos, no te preocupes. ¿Eh? Nada, insulto varios hacia mí personal. Vale. Luego echamos cuenta, luego echamos cuenta. Vale, la situación es la siguiente. Año 2014, yo escribo El Paciente. ¿Es el primero? Sí. Mientras me estoy escribiendo, me divorcio. Ok. Estoy completamente en la ruina. Joder. ¿Vale? Pero ya habías escrito más libros. Sí, pero los divorcios. Vale. ¿Vale? Entonces, estoy completa, total y absolutamente en la ruina. Vale. Año 2014, me vengo a vivir a Madrid, a un piso horrible. ¿Dónde? En Quintana. Vale. Al lado de Arturo González Campos. Vale. Es donde arranca nuestra hermosísima amistad. Era un primero. ¿Vale? Pero, o sea, primero chungo. O sea, si pasaba un tío con caspa, yo tenía que barrer el salón. Ok. ¿Vale? O sea, en la terraza raspabas la cabeza de la gente. ¿Vale? Y entonces, estoy completamente en la ruina y yo empiezo a desear... Se ha roto, se ha roto algo, se ha roto. Igual es de petaca, no sé si estás igual la verdad de la vida. A lo mejor, puede ser. No es un efecto de sonido. Es que yo ya no sé, ahora esta historia que estás contando, no sé si tiene efectos... Si está acompañada de como de sorpresas técnicas. Completamente en la ruina. ¿Vale? Vale. Y entonces yo digo, hostia, ojalá, porque me tengo que poner a trabajar en la radio, ojalá me empezara a ir bien, ojalá me empezara a ir bien esto de los libros, pues este libro fue un fracaso, ¿vale? El primero. El primero. Este libro, que es el primero del universo de Reina Roja, un fracaso absoluto. ¿Vale? Segundo libro, empiezo a escribirlo y según empiezo a escribirlo se muere mi madre. Está feo. ¿Vale? Justo, justo. La historia es para otro día, porque además me había desheredado por divorciarme, porque eran muy cristianos. Da igual. ¿Me había desheredado por divorciarme? Me había desheredado, sí. Pero, giro de guión, se muere ya primero y mi padre me vuelve a heredar. ¿Vale? Y entonces, este libro va un poquito mejor. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces yo sigo deseando, deseando, deseando muy fuerte que las cosas me vayan bien. ¿Vale? Y entonces, hay algo... Yo... Esto me lo puedo quedar. Me lo puedo quedar. Hay algo que pasa aquí, que entendemos, a lo mejor, algo oscuro, alguna entidad chunga, en algún sitio, me escucha. ¿Te escucha? Me escucha. No lo sé. Me parece que es el primigenio. No tengo ni idea. Algo oscuro, anciano, malvado. Un demonio, Germán Terch. Algo de Lovecraft. No lo sé. ¿Vale? El caso es que justo que me pongo a escribir Reina Roja, mi padre... ¿Mi padre qué? Se muere. Ah, que se muere. Igual tienes que parar... Y entonces es empezar... Pero yo, en ese momento, no lo sabíamos, tío. Está muy bien lo de querer triunfar en la literatura, pero tampoco ir cargándote a todos tus padres. Claro. Prueba con los audiolibros, haz audiolibros, de esos en cinta. Claro, pero entonces, ¿escribió Reina Roja? Este fue el primero que lo petó mucho, ¿no? Lo petó, o sea, tres millones de ejemplares vendidos, solo de ese en España. Solo de este. Solo de ese en España. ¿Vale? O sea, la re... Hostia. ¿Vale? Luego te pregunto por el dinero. Vale, entonces... Yo me digo, bueno, pues me voy a sentar a escribir Loba Negra. Vale. Me siento a escribir Loba Negra y yo, ¿sabes? Que me iba a un sitio a escribir, tal. Yo sacaba mi portátil, acondicionaba el sitio porque me iba a escribir a una hospedería y yo preparaba y... ¿Dónde? En el Valle de los Caídos. Da igual. Es que era muy barato. Claro, que tú también lo vas pidiendo. Bueno. Acompáñame en esto, ¿vale? Sí, te acompaño, pero es que temo morir yo también ahora. Yo me siento, te lo prometo, porque yo llego el primer día, llamo unos señores que vienen, me cogen con la furgoneta la silla, el portátil, las cosas de... para instalarme en ese sitio dos meses para la última escritura del libro. Para estar ahí con la tranquilidad de Valle de los Caídos. Eso es. Que no hay nadie. La habitación tenía vistas al mal. La habitación tenía vistas a lo que tú te estás imaginando. Vale. Y entonces yo me siento y te prometo que en el momento en el que abro el ordenador para escribir, en ese mismo instante me llaman por teléfono y me dicen, ¿le llamamos del hospital? Y yo, ¿sí? Dice, ¿es usted el sobrino de... y me dice el nombre de mi tía? Y digo, sí, soy yo. Dice, es que se ha subido al tejado del hospital. Sí. ¿Y no va a recoger nada? No. Y se sube y es que nos gustaría que viniera usted a bajarla. Vale. Y bajo. Claro que no. Yo estoy... Yo estoy como vosotros, que claro, ¿qué hago con esto? Es que ya... Claro. Y entonces yo ya... Entonces es cuando digo, no puede ser que yo vaya a empezar a escribir algo... Vaya, ha muerto por libro, claro. No, pero no es ha muerto por libro. O sea, porque si fuera muerto cuando publico el libro, vale, pero muerto cuando me siento a escribir el libro es bastante más molesto. Es una señal, sí. Claro, porque de repente... Es molesto. Eso es. Vale. Vale. Esto yo creo que te dará una pista. Marzo del año 2020. Yo digo, me voy a sentar a escribir Rey Blanco. Tú dijiste, ya no me quedan familiares, está todo muy tranquilo. Malo será que muera alguna persona mayor. La pandemia mundial, todos en la mierda, yo... Las residencias en Madrid funcionan muy bien, malo será que esto... Cancelé la hospedería, ya no volví, se quedaron con mi silla, que la había dejado allí almacenada, se quedaron con mis cosas, yo me encerré en casa con la Play y me ponía a jugar al Jurassic World Evolution, que me gustaba mucho, para hacer... En pandemia la gente lo hacía, lo mismo. Eso es. Y el libro sin escribir, y la pandemia, y eso. Y ahí ya fue cuando dijimos, mira, no puede ser. Que cada vez, claro. No puede ser. ¿Vale? Me siento a escribir todo arde. ¿Cuánto tiempo después? El año 2022. Ok. ¿Vale? Me siento a escribir todo arde. Y me llamo... Y me llamo... Mi mejor amiga, la madrina de mis hijos. Ay, Dios mío. Y me dice, tengo cáncer de páncreas. Y le digo, pues míralo por el lado bueno, puedes fumar todo lo que quieras ya. Vale. Y murió. No hay que invitarle más, eh. Porque no hay que estar muy bien en su entorno, pero bueno, esto ya... Entonces muere. Y luego llega... Todo vuelve, que es este de ahora. Y según me siento a escribirlo, se muere mi agente literaria, Antonia Kerrigan, que era como mi madre. O sea, llevaba con ella 17 años. Yo iba a cenar en su casa, me he quedado a dormir en su casa. Amo a toda su familia. Tremendo gaf, eh. Los quiero... Los quiero muchísimo. La madre que lo parió. Y ahora... ¿Vale? Y ahora me he sentado a escribir el próximo. Y ayer a mi manager, te lo juro, en Cádiz, nos fuimos de promoción a San Roque. Y ayer se sienta cuando volvemos de la presentación que habíamos hecho, de la firma. Nos habían dejado una cena fría en la habitación, una en la suya, otra en la mía. Aurelio, que está ahí arriba. Ah, bueno, por lo menos. Alérgico. Pero, perdón, ¿ahí arriba en el palco o ahí arriba en plan...? Es que esto es terrible. Es alérgico al kiwi. La ensalada no lo avisó. La ensalada llevaba a kiwi y se la comió sin darse cuenta. ¿Se le echaba la lengua? No, no, a la una y media de la mañana se despierta que se ahogaba, que se moría. Y además el idiota dice, no voy a despertar a Juan que está durmiendo. Claro. Mañana tiene la resistencia. Claro. Y en vez de avisarme, pues intentó resistir él solo como pudo. En vez de llamar al hospital para que le llevan a pinchar un urbasón, todo. O sea, quiere decir que ya empezamos... Pero para no meterte presión a ti de que te has cargado a otro, claro. Empezamos a intuir que... Hay una relación. Que, o sea, de ordinario uno piensa correlación no implica causalidad, pero ¿no te parece que ya esto...? Pero te pasa con cosas más pequeñas, en plan, cuando escribes un libro muere alguien, pero si le mandas un WhatsApp a alguien, se hace un esguince, o sea, como algo, ¿sabes...? Te va a valer... Hay un rango, digamos, de según lo gordo que escribes pasa algo más grave. Escríbete un post-it a ver si muere alguien de aquí del punto. Claro. No he detectado eso. Es solo cuando abro mi documento en el ordenador de Scrivener... Vale. Y de repente digo yo, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y ahora ya lo hago con miedo. Perdón, Juan. Juan. Hostia. Un aplauso para Arturo. Hola, hola, ¿qué tal? Buena. Perdonad, ¿eh? Perdonad, no, no, algunos no me conocéis, pero... Preséntate, Arturo. Soy Arturo González Campos, ha hablado Juan de mí. Soy... Cómico. Presentador. Haciendo cálculos ahora mismo y quitando a su mujer y a sus hijos... El siguiente. Me están dando ganas. Soy el siguiente. En el momento, si Juan vende suficientes libros de Todo Vuelve y le compran la continuación, el siguiente que palma soy yo. Soy yo. Solo os digo una cosa. Todo Vuelve no es el libro regalo de la Navidad. Todo Vuelve es una puta mierda de libro. No compréis, Todo Vuelve. A ver... Eh... ¿Qué más? ¿El programa está hecho, más o menos? ¿Se ha quedado algo? ¿Se ha promocionado? ¿Hay que promocionar algo más? No, no. Bueno, el 2 de diciembre... Badajoz. Yo decía de él, pero... Claro. Claro. Aparte de la actuación del 2 de diciembre en Badajoz, que es muy importante... Sí. Yo creo que como no nos queda ya gran cosa, pues me voy a recenar. Que además me está esperando en casa un plato de frijoles en almíbar. ¡Bien! 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 ¿Ves cómo no se me da bien, tío? Rascando el palo, muy forzado. Ya, pero es que veía el final. Pero tu hijo lo agradecerá. ¿Qué edad tiene el tabaco? Tiene 16 años. Bueno, lo agradecerá que su padre haya forzado un poco la máquina para meter la promesa que le hizo. Si quiere, mantenemos lo otro para que lo entienda todo y ya está. ¿Le gusta escribir? Él... No, que va, que va. Es como vosotros. El... A ver... Perdón. A ver si... A ver si tu hijo, sin que tú lo sepas, empieza a escribir ahora y te mueres tú. ¡Eso sería muy bonito! Sería bonito. A ese chaval hay que vigilarlo, ¿eh? Pero te digo una cosa. Yo estoy muy atento, gracias a un... El Mayor, Marco, que le quiero muchísimo, pero no es fan. Vale. O sea, no es fan porque no encuadra. Sí, quiero decir que... Sí, sí. Ve otras cosas. El Mayor y él me tienen como muy cerca de lo fresquito, lo que se dice en la calle, ¿sabes? Ah, ellos, tú les escuchas cosas y a ti te mantiene un poco pegado a los muchachos, ¿no? Eso es. Y ellos han dicho, sobre vosotros, sobre el programa, sobre la resistencia, los dos... Vale. ¿Han coincidido? Dice, me hace demasiada gracia. Bueno, joder. Yo creo que es lo más... El piropo de ahora de lo... Demasiada gracia. De lo... Me hace... Me hace demasiada gracia. Se lo agradecemos, joder, diles que muchas gracias. Miren lo que me está poniendo Miguel ahí arriba. Y del collar no le han dicho nada. Es verdad que... Es verdad que el collar del Natura es duro, ¿eh? Y... Y... Ahora... Perdón, seguro que ahora te lo regaló tu madre en el último momento o alguna movida de estas, pero... No, tío, me lo he comprado hoy. Menos mal. Me lo he comprado hoy, me lo he comprado hoy porque... Bien jugado, ¿eh? No, porque... Eso aleja, la muerte no se acerca a eso, ¿eh? Eso no... Porque ya me voy viendo muy mayor, tío. Y ha decidido que... Que eso te convierte prácticamente en duki. ¿Qué pasa, qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado, todos los deportes, todos, creo que todos los que hay, la NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, seas del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque todo hace unos al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad.